Bueno amigos, ¿cómo están? Ahorita vamos a hacer otro video, pero para que vean ustedes de que sí podemos hacer videos con su smartphone. Estoy utilizando el LG V40, aquí lo puse enfrente del carro del parabrisas para que así vean de qué tipos de video y qué toma podemos utilizar, utilizando el celular como dashboard. Haz de cuenta que vas a necesitar un celular para así cuidar lo que esté pasando alrededor de ti. Así que vamos a ver las imágenes para que vean qué tipos de imágenes nos da en automático este video. Y luego lo vamos a poner también en manual para que vean la diferencia de cómo se ve el video en automático y manual. Aquí utilizando el LG V40, así que chequen estas imágenes. Así que empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿qué te parecieron las tomas? Utilizando la cámara del celular, como ustedes vieron ahí, la cámara de enfrente y la cámara también de atrás, para que vean qué tipos de video te hace este celular, que es el LG V40, utilizándolo solamente automático, nada manual, solamente automático. En el próximo video vamos a ponerlo manual para que vean la diferencia de cómo se ve automático y cómo se ve manual. El próximo video lo vamos a hacer manual para que vean la imagen porque ahorita está un poco nublado. Sí está el sol, pero está un poco nublado, no hay muchísimo sol por ahorita, son las 9.45 de la mañana, así que más tarde, como a las 3 y media, 4 de la tarde, vamos a hacer otro video manejando de regreso a casa para ponerlo en manual para que vean cómo se ve la diferencia. Así es, sí hay muchísimos solos, están a un lado, pero van a ver la diferencia. Luego vamos a hacer una comparación de videos para el manual y para el automático, para que vean cuál es la mejor imagen. Dependiendo de lo que ustedes vayan a estar haciendo, uno lo puede ocupar automáticamente, pero también es recomendado, yo les recomiendo que lo utilicen también manual, si van a hacer algo más creativo. De todos modos amigos, nos vemos pronto, como siempre aquí, pico que la veo, suscríbete para más videos, porque venimos con más, más contenido en este canal. See you soon, hasta el próximo video. Bye guys, see ya. Chau.